Sobresaliendo y trabajando con los mejores sonidos del momento ¡Dotéctos boys! La música y el sabor inconfundible ¡El es! ¡Sonido bússer! ¡Un, tres, 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 cuatro, tres, dos, uno! ¡Lidia, ahora! ¡La magia del sol! ¡Lidia, caballeros, damos de la mañana hoy! Para todos y vernos ustedes que nos acompañan en esta noche, esta noche Vamos a enviarnos de la música que tenemos para todos ustedes hoy ¡Vamos a enviarnos de la música que tenemos para todos ustedes hoy! ¡Lidia! Abre, chicos, donde yo lo hago Hola, chicos, vamos a caballeros, estamos hoy Estamos invitando a la gente que nos acompañan hoy en esta super ocasión Hoy en esta noche estaremos trabajando acá en el barrio de Santiago Hoy en esta super ocasión para todo el estado técnico de esta noche ya presento Así que estamos y caballeros, nos invitamos hoy En esta noche vamos a empezar a dar inicio hoy En este evento súper especial para todos ustedes Hoy en esta noche vamos a empezar a dar inicio hoy Hoy en esta noche vamos a empezar a dar inicio hoy Hoy en esta noche vamos a empezar a dar inicio hoy Vamos a empezar a dar inicio hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!